No, no hace falta, no, no hace falta, no, para perderme contigo, no hace falta, no, aunque lo encuentras prohibido, no hace falta, no, si en verdad tu me quieres, no hace falta, no, y le haces loco de fe. No, no hace falta, no, para perderme contigo, no hace falta, no, aunque lo encuentras prohibido, no hace falta, no, si en verdad tu me quieres, no hace falta, no.